A mí no me gusta decirles amistosos, prefiero decirles de exhibición. Bueno, este es un amistoso entre Pumas y Monarcas. Cortés para Martín Bravo, y Bravo así define uno por cero. Al minuto treinta y cuatro en este partido, también puede decirse de preparación. Exacto, de entrenamiento. De entrenamiento. De Calis. Exactamente. Segundo tiempo, minuto diez. Juan Carlos Cacho. No puedo decir que a toda velocidad, pero sí con su mayor esfuerzo. Ah, que era un corte. Tremendo, dos por cero para Pumas sobre Monarcas. Y al treinta y tres, cuando vemos de nueva cuenta, la repetición. Vean nada más. No, pisó, hizo de todo. Ángel Sepúlveda. Al negro Sandoval. ¡Apa, fuerte la barrida! ¡Vera, mira, mira! Y Miguel Sabá a encarar a Javier Cortés. ¡Epa! Ahí va Sabá, mira. ¡Naaa! Tremendo, ¿eh? Es que también Cortés aplicó la ñera por la espalda. Yo pensé que si iban a pegar más fuerte. En fin. Monarcas-Morelia, dos goles por cero. Terminó casi casi en batalla campal. Expulsados, Cortés, Miguel Sabá. Partido que terminó siendo muy bravo la repetición de la final del fútbol mexicano. Monarcas perdió hoy con Pumas. Dos a cero en amistoso en los Estados Unidos. Mejor de peeling con los ángelos.